Abre tus coditos, precioso luceo, y el regalito que va por el cielo. Despierta mi niño, no se ha dormido, recibe el cariño de tu redentor. Abre tus coditos, precioso luceo, y el regalito que va por el cielo. Sobre tus coditos, precioso luceo, y el regalito que va por el cielo. La madre visita, la madre del niño Jesús, mientras no dormía, se te acariciaba. Por las melodías que el cielo inmunaba, sobre tus coditos, precioso luceo, y el regalito que va por el cielo. La madre visita, 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 la madre vis ¡Gracias! ¡Gracias!